El caso de los exfuncionarios que están siendo investigados actualmente, casos como los de los señores Duarte y Lozoya, son algo distinto cualitativamente de lo que se hacía antes. Estábamos acostumbrados en México a que cada presidente entrante escogía a un personaje del sexenio anterior para convertirlo en chivo expiatorio, una especie de cordero que lavara los pecados del sexenio anterior. Así, De la Madrid encarceló a Díaz Serrano, Salinas de Gortari, a La Quina, a Zedillo, a Raúl Salinas y Calderón y Fox se negaron a establecer comisiones de la verdad, aunque eso les fue propuesto por diversas voces. Lo que ahora ocurre es distinto. No se trata de solamente investigar al señor Lozoya, sino de que él sea simplemente la punta del hilo que nos va a revelar la madeja de complicidades, la trama que hizo posible tales grados de corrupción y que seguramente nos va a llevar a las más altas esferas del poder. La ciudadanía mexicana espera que esta vez sí lleguemos al fondo y no sólo a enjuiciar a una sola persona.